Ahora, cuidado. Hace instantes nos convocó el gobierno para una reunión. Hemos estado esperando esta reunión hace seis meses y tuvimos que llegar a esta medida de acercarnos a los puentes y a distintos puntos de la confluencia para que podamos tener una reunión y ver en cómo resolvemos esta situación. Creemos que va a haber un acuerdo positivo. Nosotros en concreto estamos pidiendo fuentes laborales para las familias. El gobierno ya sabe perfectamente, ya nos hemos acercado en repetidas ocasiones a pedir esta reunión. Ellos saben perfectamente cuál es nuestro pedido y la respuesta está ahí, en Casa de Gobierno, donde están hoy Gladys y Sebastián. ¿El gobierno condicionó la reunión a que no haya acordes? No. Desde muy temprano, Osvaldo Llancafilo hizo declaraciones. Nosotros de ninguna manera recibimos ningún tipo de llamadas. Además, hemos estado recibiendo en estos días amenazas a nuestros referentes. Así que bueno, le pedimos celeridad al gobierno y qué bueno que nos pueda dar una respuesta en el día de hoy. ¿Amenazas de qué tipo? Amenazas hacia nuestra organización, en concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!